Hola niños, ¿cómo están? Quiero decirles que me siento muy emocionada de poder estar con ustedes en esta primera clínica que estamos realizando aquí en la ciudad de San Fernando para que ustedes puedan ver que hay mucho color, mucho color que nosotros podemos tomar, tanto de la naturaleza como colores que tienen que ver con las pinturas que hoy día les vamos a comentar. Quiero contarles que soy Gloria Venezuela, soy artista visual, pintora de la ciudad, he estado haciendo clases en esta municipalidad hace un muy buen tiempo, trabajo con niños, niños pequeñitos desde 5 a 13, 14 años, algunos adolescentes y he tenido una experiencia muy bonita con ellos de poder sacar del fondo de su corazón los colores que están en ellos, porque cada persona tiene colores en su corazón, en su mente, que podemos plasmarlo, ya sea en una hoja en blanco, en un bastidor, en madera, hay un sinfín y una variedad de materiales que nosotros podemos ocupar para sacar esta armonía y estos colores que están aquí dentro de nosotros. Quiero contarles que también he hecho algunas galerías dentro de la ciudad desde el año aproximadamente del 2015, estoy trabajando ya fuertemente en la ciudad y estoy muy agradecida porque me han dado la oportunidad de poder conversar y poder entregar en forma lúdica todo lo que tiene que ver con las pinturas. Eso más que nada, quiero darles las gracias porque aquí, no solo en la ciudad de San Fernando donde nos encontramos físicamente, sino que también en el país llamado Chile y por qué no decir en el mundo entero, donde usted pueda pinchar y podemos ver estos videos tan importantes y tan interesantes que tienen que ver con la pintura. Quiero comentarles que hay una serie de materiales que nosotros tenemos que conocer primero para poder pintar con nuestras pinturas acrílicas. Bueno, tenemos que partir teniendo un cuadernillo, un lápiz, ojalá nunca goma, para que no borremos, para que todo lo que nosotros vayamos haciendo, aunque nosotros encontremos que no esté bien, no lo borremos. Eso es importante para el pintor, para la persona que está haciendo algún tipo de dibujo, porque así se va acostumbrando a los errores, no a la perfección. Ahora, también quiero comentarles que nosotros podemos pintar sobre bastidores que son de tela, que lo podemos encontrar en cualquier tienda que tiene que ver con pinturas. Nosotros también podemos pintar sobre madera. Estas pinturas son muy versátiles, así como podemos pintar, como ya les comentaba, en madera, en tela, en papel, podemos también pintar en cartones, podemos pintar en cerámica. Hay una infinidad en vidrios, muchas cosas sobre las cuales nosotros podemos tomar para pintar. Y también quiero contarles que las pinturas, nosotros las podemos encontrar de distintas marcas, y cada marca tiene colores específicos, y cada marca tiene una carta de colores distinta a la otra. Muchas veces podemos, por ejemplo, encontrar un azul, de una cierta tonalidad, un cierto número, un cierto nombre, pero en la otra marca, el mismo azul puede ser más oscuro. Entonces eso, a nosotros nos da una amplia variedad para poder pintar. Tenemos pomos pequeñitos, como estos, plásticos, en lata, por ejemplo, tipo lata. También, aparte de todo lo que tiene que ver con pintura, tenemos para trabajar pinceles de varios tipos, redondos, planos, tipo brocha, grandes, como este, pequeños para hacer detalles, como este pequeñito también que tenemos aquí, tipo lengua de gato, que se le llama. Algún tipo de esponja, para hacer algún tipo de matiz, o pedacitos de esponja, que a la mamá le queden de repente en la cocina. Esos pedacitos sí también son interesantes para encontrar alguna variedad en cuanto a la pintura. También tenemos espátulas, ¿ya? Estas tienen que ver con el tema de la pintura, cuando la queramos engrosar, cuando queramos poner una mezcla, con estas espátulas vamos arrastrando, y haciendo efectos muy interesantes. Tenemos que también tener siempre algo a mano, donde pintar, ¿ya? En este caso, algo fabricado por mí misma, donde nosotros podemos tener esta paleta, donde podemos esbozar nuestros trabajos. Puede ser un plato, puede ser un cartón, lo que tú quieras. Y siempre, siempre, que no se nos vaya a olvidar, tener pañitos para ir limpiando los pinceles. Eso es muy importante, ¿ya? Porque como esta pintura es de secado rápido, nosotros tenemos que ir limpiando rápidamente nuestros pinceles y los posando ahí en el agua. Como les digo, tenemos muchas, pero muchas, muchas variedades de pintura, de colores, de marcas, donde tú puedes encontrar de una forma muy económica en alguna librería, algún local especialista en pintura, ¿ya? Varios lugares en la ciudad donde nosotros podemos ir y mirar y ver precios y encontrar mucha, mucha variedad. Hablemos un poquito acerca de estos tubitos, de los colores, que nosotros, si los vaciamos, donde nosotros vamos a trabajar, en este caso, la paleta, nos vamos a dar cuenta que no son diluidos, sino que cuando nosotros lo queremos diluir, tenemos que tomar el agua, mezclar, y ahí vamos a tener un color diluido. La particularidad de esta pintura es que nosotros podemos hacer algún tipo de aguada, tipo acuarela, con mucha agua, y al mismo tiempo nosotros podemos hacer algo muy pastoso que tiene que ver con algo que sale de la pintura hacia afuera. Entonces, esta pintura tiene muchas particularidades, que podemos hacer muchas cosas, ya sea planas o cosas con cuerpo. Acá nosotros tenemos las pinturas, vamos a dejar aquí esto, porque yo quiero llevarlo acá al cuadernillo, por ejemplo, sacar un poquito de pintura, poner un poquito acá, para que tú lo vayas viendo lo pastoso que es. Y al mismo tiempo de ser pastoso, yo saco un poco, saco, 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 y puedo llevarlo a un color más claro y podemos hacer algo así como témpera, como algo muy sencillo, algo bien traslúcido. Nosotros podemos, por ejemplo, tomar un negro y todos tienen la misma particularidad, es ser espeso y al mismo tiempo podemos ponerlo más claro. También con la paleta, que en este momento tengo en la mano, nosotros podemos hacer algún tipo de rayas. Podemos dibujar. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y podemos tirar acá a nuestro cuadernillo para ensayar, para tirar pintura. Podemos hacer algún tipo de árbol. Algo muy liviano, con un trazo lúdico, variado, libre, no sintiéndose así como pegado mucho a las normas de la pintura. Esta pintura, como es una pintura gruesa, con ella podemos darle ya cuerpo a las cosas. Supongamos una flor. Bien, niños, ahora vamos a ir manos a la obra. Todo, todo lo que conversamos ahora lo vamos a vertir sobre nuestra tela en blanco, donde nosotros vamos a empezar a darle los matices y vamos a empezar a darle los colores. Ustedes pueden pintar lo que ustedes quieran. Este tiempo que estamos viviendo en el mundo, en un tiempo que la gente está muy encerrada, los niños, ustedes mismos, a lo mejor están muy metidos en el computador. Salgamos un poquito de las redes sociales y empecemos a hacer cosas con nuestras manos. Nuestra mente lo va a agradecer. Vamos a empezar a salir de ese encierro, a lo mejor, de la casa, pero nuestra mente se puede explayar y podemos empezar a pensar en colores, en paisajes, en árboles, en el mar, en una plaza, aire libre. Tal vez no puntualmente haciéndolos nosotros, sino que nuestra mente se puede ir a muchos lugares sin salir de nuestra casa. A lo mejor tú te estás preguntando, no sé dibujar, pero quiero que te quedes tranquilo, porque resulta que dibujar se aprende dibujando. Si nosotros tenemos el hábito de siempre estar esbozando, estar tirando líneas, estar mirando cosas y dibujándolas, de a poquitito no nos vamos a dar ni cuenta y vamos a empezar a hacer imágenes. Si no somos buenos para el dibujo, tampoco no importa. Podemos tirar líneas, haciendo las veces, tal vez de una casa, de una lancha, de un árbol, y lo que tiene que ver con la pintura, la pintura va a poner el relleno, la pintura va a hacer los detalles. Cuando hagamos un dibujo, para poder pintarlo, no hagamos detalles chiquititos. Supongamos que hacemos una casa, no empezamos a dibujar las ventanas, los vidrios, o parte de las rejas, no, sino que solamente lo macro, para llegar después a los micro, que es lo más pequeñito, con las pinturas. Esa es la gracia de la pintura acrílica, que nosotros podemos hacer muchos, muchos matices y muchos detalles con esta pintura. Quiero contarte que he pensado hacer una lanchita, hacer algo de mar, algo libre, que tú puedas pensar que estás en la playa, tal vez, con un lindo sol, y a lo mejor, ¿por qué no? Pasear en una lancha, en un bote, y poder tocar el agua, y poder ver un paisaje hermoso. Acá tenemos nuestra tela en blanco, donde nosotros podemos dibujar algo muy sencillo, con un par de líneas. Podemos hacer, en este caso, unas lanchitas, unos botes, donde nosotros vamos a salir a pasear. ¿Por qué es importante ocupar nuestra imaginación? Porque si nosotros no ocupamos nuestra imaginación, la mente también se atrofia, igual que las cosas que no ocupamos. Y si estamos todo el día, a lo mejor, metidos con las teclas del computador, no vamos a sacar lo lindo que está en el corazón, hacia afuera. En este caso, experimentar, no importa, como les decía, que no sepamos a lo mejor hacer un dibujo, pero sí podemos inventar, podemos copiar, incluso, incluso si no sabes dibujar, y haces muchas cosas, tú puedes calcar un dibujo. También nos damos permiso para hacer un calco. Calcarlo, sacarlo de alguna manera, y hacerlo, y plasmarlo en esta tele en blanco. Y así, nosotros después, con las pinturas, vamos a ir enriqueciendo esta obra que vamos a hacer. Continuamos con nuestros barquitos, hacemos un poquito de sombras. siempre cuando nosotros hagamos una obra, tenemos que pensar que tiene que quedar centrada dentro de nuestro bastidor. No podemos, por ejemplo, en este caso, que yo estoy haciendo estos botecitos, no puedo hacerlos, por ejemplo, aquí en esta orilla, y que me sobre todo, todo, todo el resto de la tela, porque al ojo se va a ver mal. Entonces, nosotros siempre tenemos que centrar nuestra figura dentro de nuestro bastidor. Seguimos haciendo nuestros botecitos. Vamos a hacer unos aquí, como en la profunda, como que están un poquito más lejos. Estos están en el primer plano, los otros van a quedar más atrás. ¿Sí? Algún tipo velas. Tal vez unas gaviotas. ¿Sí? Algo muy sencillo. No acabado, les vuelvo a repetir, no acabado, no haciéndole los detalles, sino que solamente tirando líneas. Para que después nosotros lo veamos, siempre hay que pararse frente a la tela, mirarla desde lejos, y ahí uno va a ver si te falta algo, si pusiste algo de más, no importa, lo vamos borrando, si algo no te agrada, lo vas borrando con la misma pintura. Mire, quiero decirles un par de cosas, antes de pensar en pintar. Voy aquí con la cámara, acá, algunos colores que están por aquí. Quiero enseñarles algunas cosas. Por ejemplo, el color blanco y el color negro, que siempre le llamamos color, en el caso de las pinturas acrílicas, yo lo enseño, y se lo digo a ustedes, para que ustedes lo aprendan, el blanco es un aclarador, no le vamos a llamar color. Y el negro va a ser, por el contrario, un oscurecedor. Entonces, cuando yo quiera oscurecer alguna pintura, voy agregando pintas, o pintitas de negro. Si quiero aclarar la pintura, lo voy a poner al contrario, pintitas, algunas gotitas de blanco. Y así yo voy a oscurecer mi pintura, o voy a ir aclarando mi pintura. Y ahí voy a tener matices, con los cuales yo voy a poder trabajar. Lo bueno de estas pinturas acrílicas, es que nosotros tenemos tanta variedad, tanta variedad, tantos colores, que podemos jugar con ellos, y aparte de todo eso, de todos los colores que nosotros tenemos, podemos hacer nuestros propios colores. Te quiero contar que si tú tienes en tu casa solamente estos tres colores, que es el rojo, el amarillo y el azul, más el aclarador, que es el blanco, y el oscurecedor, que es el negro, y si no los tienes, no importa, de estos tres colores, nosotros podemos sacar infinidades, infinidades de muchos colores. Si nosotros mezclamos el amarillo con el rojo, nos va a dar un naranjo. Si nosotros mezclamos el amarillo con el azul, nos va a dar una tonalidad verde. Si nosotros mezclamos el azul con el rojo, nos van a dar todas las tonalidades lilas. Y de ahí, si nosotros volvemos a mezclar esos colores con los otros colores, podemos sacar los colores secundarios, los terciarios, infinitos, 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 infinitos. Entonces, quiere decir, que si nosotros, a lo mejor, con este tipo de encierro que estamos viviendo, es que a lo mejor no podemos salir a comprar pintura, es que se me acaba una pintura, es que a lo mejor está muy cara, no importa. Teniendo unos pocos colores, nosotros los vamos combinando y vamos sacando otros colores, otras tonalidades. Entonces, podemos ir enriqueciendo nuestra pintura, a lo mejor, con poquitos colores. En este caso, yo tengo muchos colores, como estoy haciendo clase hace tanto tiempo, entonces tenemos muchos colores, muchas pinturas, muchas marcas y muchos elementos para hacer la pintura. Pero si tú en tu casa no tienes todos los elementos, no importa, podemos igual hacer una linda obra. cuando nosotros queremos dibujar, en nuestra casa tenemos esos típicos lápices de mina o lápices de palo que le llamamos también, que en cualquier casa, en cualquier bolsito de algún estudiante, se pueden tener estos lápices, yo creo que todos ustedes tienen estos lápices, con estos lápices nosotros podemos dibujar. Yo aquí traté de no hacerlo, porque con el asunto de luces no se nota tanto, porque esto es muy clarito. Entonces, por lo tanto, usted, por este carboncillo, que es un palito, que tiene que ver con el carbón, que lo hicieron especialmente para los dibujos. Y con este estuvimos dibujando, porque eso nos sube la tonalidad inmediatamente y podemos ver desde lejos lo que nosotros queremos dibujar. En este caso, hicimos, ¿se recuerdan atrás? Cuando empezamos el dibujo, hicimos las lanchitas, el mar, lo que tiene que ver con las velas, la sombra de los barcos y si ves la tonalidad del carboncillo con el lápiz, es mucho más intenso el carboncillo. Pero si no lo tienes, no importa. Viéndolo tú, si tú alcanzas a ver el dibujo y viéndolo bien, no hay ningún problema, lo puedes dibujar con un lápiz de carbón. Bueno, ahora vamos a empezar, manos a la obra, a empezar a pintar. Bueno, escogí unos colores que son muy bonitos, que son los colores sepia, le podemos llamar también marrones o café, que es el nombre como original que la gente los nombra. Pero bueno, hay muchos colores donde uno puede surtirse y vamos a trabajar con este pincel grueso porque yo quiero que no tengamos miedo a pintar. Entonces, ¿cómo se quita el miedo? Pintando, pintando. Y lo que yo quiero aquí es forzar ya algunas líneas y que tienen que ver con harto chorreo, por ejemplo, y que no nos importe que la pintura se esté chorreando, por ejemplo, en este caso que no nos importe porque lo que tenemos que hacer nosotros es entretenernos. Esto tiene que ser algo muy bonito, algo muy entretenido, entonces, para eso podemos tirar líneas en forma suelta, en forma liviana, sin tener preocupación que se está corriendo porque por lo general siempre cuando uno quiere hacer algo está preocupado de los detalles, ¿cierto? Que esta cuestión que se corrió, que se cayó para acá, que se chorreó mucho, no importa, vamos a hacer algo ya más suelto en esta oportunidad. Entonces, vamos ya a tirar, por ejemplo, algún tipo de línea acá arriba. Nosotros vamos a ir pintando y usted va a decir mis niñitos lindos, hoy se está corriendo, se está chorriendo, no importa, porque este tipo de pintura nos permite a nosotros hacer muy, 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 muy creativos. En los cursos que estamos dando por lo general aquí en la Casa Cultural de la Ciudad nos hemos encontrado con muchos niños pequeñitos y niños más grandes. Yo he tenido en mi taller algunos niñitos chiquititos o unas niñitas específicamente de cinco años y fíjese que logramos muchas cosas muy bonitas. Bueno, de partida los papás estaban muy contentos porque los niños aprendieron a soltar su manito y aprendieron a no tenerle miedo a estos espacios en blanco. No tenemos que tener temor ya de estar frente a un lienzo en blanco porque eso nos va a permitir que nuestra creatividad pueda fluir. ¿Sí? Si quedan algunos espacios en blanco no importa después vamos a ir rellenando algunas cosas. No se olviden que en el mar todo se refleja y podemos encontrarnos muchas veces que el mar es como un espejo y es muy interesante tal vez no sé si tú alguna vez has viajado en lancha en bote mirar cómo uno se va viendo en el mar igual que un espejo. Es muy interesante los matices que se pueden lograr cuando uno está pintando ver el tema de las luces el tema de las sombras voy a buscar un poquito de algo para ir limpiando nuestros pincelitos para que así no se mezclen tanto los colores ¿ya? Aquí mismo nosotros ya podemos ir dando un poquito de luz y un poquito de sombra todas las cosas que nosotros vemos en la vida es a base de luz y a base de sombra entonces cuando nosotros hacemos un dibujo siempre tenemos que dar una buena especificación en cuanto a la pintura y que tiene que ver con las luces y con las sombras porque eso nos habla dónde está el sol no habla dónde estamos ubicados dónde estamos parados en este caso nosotros podríamos decir que de aquí hacia acá viene la claridad entonces aquí se refleja en este caso en los botes la luz de este sector y la sombra de este otro sector y vamos y seguimos dibujando y vamos haciendo aquí mismo ¿se acuerdan cuando yo les decía no hagan detalles? no hagan detalles porque los detalles después los va dando el mismo pincel la parte de atrás como se supone que estos botes que están o estas lanchas que están acá están más lejos las vamos a pintar un poquitito más claritas que la parte de adelante que esto va a ser nuestro primer plano y lo de atrás va a ser nuestro segundo plano y le vamos a dar inmediatamente un poquito de sombra un poquito ahí más que nada para que para que no nos perdamos después ya todas las cosas que están más lejos siempre son más claritas ya como primer como 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 primera parte voy a poner un nombre como primera parte vamos a dejar nuestro trabajo hasta ahí para que se nos seque un poquito y vamos a continuar y vamos a ir ya metiendo otros colores para que vayan viendo cómo van a ir después apareciendo estas lanchitas quiero contarte acerca de algunas pinturas que te quiero decir más o menos cómo uno puede llegar a algo como esto por ejemplo esta pintura de esta muchacha que está danzando sobre el mundo una pintura que se me vino aquí a mi corazón y la pinté cuál es el tema el tema es que una muchacha que está bailando y está danzando pero cómo yo podía hacer ese trazo libre que tiene que ver con el vestido por ejemplo entonces para eso se ocupan las paletas nosotros ocupamos para llevar mucha pintura y podemos trazarla aquí en este caso lo que se asemeja aquí al vestido lo que tiene que ver por ejemplo con el cuerpo esto ya es pintado con pincel los detalles eso ya se hacen con los pinceles y todo lo que tiene que ver con el fondo tú puedes con la misma mano tomar pintura y rasgar el fondo y tirarle pintura por aquí y por acá hacerle también con tus manos o sea tú puedes ocupar muchas cosas paletas pinceles espátulas donde tú puedes trabajar y puedes llegar ya llegar a obtener una pintura como esta quiero contarte que todos los años cuando hacemos las clínicas acá en la ciudad con los niños podemos llegar después de un año y después de muchas clases podemos llegar a obtener un cuadro por ejemplo como este esto es una réplica de un Van Gogh que en este caso es un pintor muy especial que todos los años nosotros lo hablamos hablamos de su técnica que es una técnica muy hermosa muy hermosa sí es muy delicada y requiere mucho tiempo quiero contarte que Van Gogh es un pintor muy especial porque inició en una época muy conflictiva de su vida a pintar empezó a pintar de adulto y llegó a hacer unos matices tan importantes en este caso por ejemplo los azules los amarillos los amarillos perdón los sepias los verdes que tienen que ver con esta pintura pero sí es muy esta pintura es muy especial porque tú tienes que ir haciéndola ya con un pincel para que tú entiendes como rayita por rayita es una pintura que requiere tiempo requiere mucho mucho cariño mucho amor para poder lograrla pero sí niños pequeñitos que estuvieron en nuestros talleres en estos años que hemos estado trabajando hemos llegado a hacer una réplica de un pintor importante en este caso Vincent Van Gogh mi niñito lindo quiero decirles que por favor no se asusten al mirar una pintura un poco más acabada que tiene que ver con las mismas pinturas los mismos materiales en este caso los mismos pinceles las mismas espátulas que podemos llegar a lo mejor de lo muy chiquitito de lo mínimo de un dibujo muy pequeño a lo mejor algo muy sencillo muy simple pero nosotros podemos llegar con el tiempo si nos esforzamos no le voy a decir que de una clase a otra vamos a pintar algo como esto pero sí podemos llegar a lograrlo si somos insistentes y si pintamos en nuestra casa y tomamos los lápices y dibujamos podemos llegar a lograr cosas más interesantes como esta figura de un animal de un león en este caso acá este león tiene mucha particularidad que tiene que ver con las espátulas aquí hay mucha espátula porque la espátula da mucho cuerpo a las pinturas entonces si tú ves todos estos sectores prácticamente es pura espátula hay algo de pincel por ejemplo por acá en el sector de los bigotes pero todo lo que tiene que ver con todo con la pintura en general aquí prácticamente hay un barrido espectacular de pintura así al azar que se toma y tú la pones las toma y tú la pones y al final se logran cosas muy bonitas y muy interesantes no te desalientes pensando a lo mejor nunca voy a llegar a lograr algo como esto si lo puedes hacer porque yo también fui chiquitita así niña como ti como tú perdón y me encantaba pintar me encantaba meterme dibujar buscar hay que hacer busquilla en esto entonces tú busca 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 dibuja 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 pinta 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 y va a llegar a lograr hacer en la vida por qué no tal vez un gran pintor una gran pintora una persona interesante que a través del trabajo y el esfuerzo puede llegar a lograr hacer una pintura muy acabada y muy bonita también quiero decirte que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros pinceles con nuestras espátulas o con nuestras brochitas y siempre que nosotros terminemos de pintar meterlo inmediatamente al agua porque como esto es una pintura que es desecado muy rápido si se nos seca en el pincel ya el pincel hay que desecharlo porque ya no se puede lavar entonces si estás en tu casa y vas a ocupar color y vas a estar pintando lo que puedes hacer terminar de pintar tomas todas las brochas los pinceles lo lavas con agüita tibia un poquito de detergente de losa y los dejas siempre en agua nunca los dejes secos entonces es la manera de cuidar nuestros materiales yo te quiero contar que yo tengo pinceles pero que tienen muchos muchos años así mismo las pinturas no tenemos que ser derrochadores de pintura ya y así nosotros con poquitas cosas vamos a poder hacer mucho eso es como un tip que te puede servir para que te puedan durar los materiales vamos a seguir con estas lanchitas ¿sí? vamos a seguir entonces y vamos a ir poniendo algunos colorcitos que tienen que ver más o menos con los mismos pero ya vamos a empezar a enriquecer vamos a empezar a poner ya más sombras pero las sombras en este caso son pintas de colores para que ya vayan apareciendo estas lanchitas aquí dentro de este mar como puedes ver un poquito de color cambia inmediatamente todo igual que en la vida las cosas de colores las cosas buenas nos cambian cambian nuestro sentido incluso hasta del humor de repente a veces andamos medio enojados pero si decimos algo bueno algo bonito ya nos va a cambiar inmediatamente el panorama así mismo las pinturas cambian ya le van dando más vida a nuestro trabajo y podemos hacer algo muy pero muy bonito vamos con la parte de arriba de nuestras lanchitas que son como unas casitas que tienen arriba las lanchas donde los pescadores las personas que andan en el mar guardan sus cosas como unos pequeños refugios que tienen ahí las personas que trabajan ahí en el mar vamos a hacer un poquito de sombra acá abajo porque todo todo lo que nosotros vemos tiene algo de sombra donde nosotros podemos ver en este caso ya que algo se va a reflejar ya en el mar a lo mejor tú puedes decir pero esos colores no están en el mar tía usted se equivocó pero como son pinturas no reales esto es algo ficticio algo que no existe entonces nosotros podemos tomarnos la libertad de poder pintar de los colores que nosotros queramos la particularidad del artista pintor de la persona que pinta y tiene en sus manos muchos colores tiene como ese don para poder expresarse en los colores que usted quiera por ejemplo cuando les mostré otras pinturas que tengo más atrás por ejemplo usted puede hacer un león verde por ejemplo lo puede hacer rojo con distintos colores y usted puede ir metiendo mano y co-creando ¿por qué digo co-creando? porque ya hay un creador ¿cierto? ya hasta Dios que hizo todas las cosas la naturaleza lo animal pero nosotros somos co-creadores porque no podemos crear nada ¿sí? co-crear y hacer pintura con los colores que nosotros estimemos que nos gusten ya que nos llame la atención y podemos ir viendo ya algún tipo de detallitos como les decía no hacer detalles en las pinturas no hacer detalles porque después los detalles los vamos a ir viendo directamente sobre sobre la tela aquí por ejemplo estamos mezclando un poquito de agua con este azul que me encanta mucho este azul que es salvador que da tonalidades muy interesantes y en este caso la espátula nos sirve mucho para hacer estos detalles la espátula importante la espátula siempre nosotros tenemos que ocuparla de costado nunca de frente a no ser que queramos rellenar solamente pero si queremos hacer tipo rayas en este caso la parte de las velas nosotros podemos ocuparla de costado podemos hacer estas lanzas que están acá algo muy sencillo acá atrás porque como son cosas que están se supone que están lejos no tienen que estar tan marcadas si podemos ver ya nuestro nuestra imagen ya se está notando un poco más al principio podemos ver que a lo mejor no es lo que a lo mejor pensábamos como no iba a quedar pero a medida que nosotros vamos poniendo pintura vamos viendo que empiezan a aparecer nuestra imagen esta imagen que queríamos hacer acá que en este caso son nuestras lanchitas ya dándole inmediatamente aquí un tipo de luz y sombra acá está la luz por lo tanto le tiramos con lo más claro la luz y aquí puede ser nuestra sombra oscurecemos un poco más lo bueno de la pintura acrílica que nosotros podemos ir tirando pintura sobre pintura se dan cuenta que aquí no necesitamos goma ni borrar algo si algo no te gustó le pones otro con la enzima esperas que se seque como es desecado rápido ahora si tú quieres hacerlo más rápido pues con un secador de pelo ya estar en la pintura en el sector donde tú quieres que se seque en una forma muy rápida el calor va a secar ese sector y vas a poder poner pintura sobre pintura cuando ponemos pintura sobre pintura eso hace que nuestro trabajo tenga cuerpo le da cuerpo a nuestro trabajo así no nos queda un trabajo tan plano ustedes como niños pequeños a lo mejor me podrían decir es como muy difícil para mí pero practicando practicando podemos llegar a hacer cosas muy bonitas vamos a retocar un poco el fondo con este pedacito de esponja un poquito de amarillo medio pues acá tenemos otro amarillo que es un amarillo limón que es un poquito más claro pero con este amarillo vamos a empezar a darle un poquito de luz al fondo solo en ciertos sectores para no saturarlo se supone que hay ciertos lugares del cielo a no ser que sea un día muy despejado pero siempre hay más luz en algunos sectores sobre todo si hay un día soleado como estos son colores inventados aquí no hay a lo mejor colores cielo pero estos colores sepias son tan hermosos tan bonitos que nosotros podemos inventar este paisaje que tiene que ver con el mar vamos poniendo luz un poquito más de luz un amarillo un poquito más clarito metemos luz por entre medio también un poco acá en el mar acuérdense que decíamos que el mar era un reflejo vamos a reflejar un poquito más aquí el sol en este caso o la luz que nos está llegando ahora vamos a seguir con nuestra espátula vamos a ir formando un poquito más los botes todavía está un poco deformado entonces vamos a ir haciendo líneas ya donde vamos a ir acabando un poquito más la pintura como les dije siempre la espátula de costado si queremos hacer un rayado nos van a ir apareciendo ya un poquito más nuestra lanchita a lo mejor al principio no es fácil hacer trazos tan perfectos pero todo esto requiere de una tarea de tal vez todos los días pintar algo métennos en las pinturas hoy en día hay tanta pero tanta información donde uno puede saber de muchas maneras cómo se hacen las cosas como les comentaba estamos viviendo como un encierro involuntario donde donde no podemos tal vez salir pero nuestra mente puede ir a muchos lugares yo les pido chicos que ojalá pudieran salir un poco de internet empezar a hacer cosas con las manos esa motricidad fina de las manos siempre se adquiere con con tiempo a lo mejor nos van a salir unas líneas medias chuecas pero eso habla de que no tenemos solamente la práctica pero ya empezando a practicar van a empezar a aparecer muchas cosas interesantes y esta pintura acrílica nos da pero un sinfín de posibilidades de poder hacer cosas interesantes si te das cuenta ya se están empezando como a notar nuestros botecitos mire eso es importante con nuestros dedos nosotros nos apoyamos acá ya y pasamos de largo nuestra espátula porque si nosotros hacemos esto en el aire nos va a quedar el trazo un poco como tritón ya se va a salir de donde queremos pero si nosotros nos vamos apoyando con estos dedos acá en la pintura vamos a ir haciendo rayas 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 que nos van a quedar un poquito más más derecha como decíamos este cuadro esto que estamos haciendo aquí es algo libre no estamos presionados sino que estamos haciendo algo con toda libertad aquí vamos a cambiar de color del negro nos vamos a ir un poquito al azul este azul que es tan bonito para ir matizando un poquito más nuestra pintura siempre rayas algunas más marcadas que otras porque eso nos están diciendo a nosotros que atrás hay un fondo hay cosas lejanas que se ven pero no se ven están notando como de a poquito empiezan a aparecer las imágenes podemos hacer también algunas gaviotas con la misma espátula mientras más cercana la gaviota más grande estas nos están están diciendo que están más lejanas bueno ahora estamos en el tema de hacer un poquito de detalles nuestro cuadro vamos a ir poniendo un poquito más de blanco por estos sectores para ir aclarando un poquito más nuestra pintura como asemejando que por aquí hay un tipo vela entre que se ve y que no se ve siempre los blancos se utilizan para lo que tiene que ver con matices porque ahí nos va diciendo el blanco siempre nos va diciendo donde está la luz vamos a hacer un poquito más de luz a estos botecitos de atrás que decíamos que no pueden ir muy marcados porque se supone que estos están detrás de los otros entonces vamos a aclarar un poquito ahí vamos a aclarar un poquito acá vamos poniendo nuestros blancos por aquí ya como ya dejándolos más expuestos expuestos aquí acá por aquí con nuestros colores más claritos ya y acá como decíamos el reflejo tiene que haber algún tipo de reflejo acá en el mar solo reflejo ahí vamos a reflejar un poco cafecito son nuestros reflejo como que se nos asemeje el fondo aquí como que tal vez puede haber aquí no sé unos edificios algo al fondo algo que esté ahí diciéndonos que ahí atrás hay algo por aquí también da lo mismo ahí sí ahí ya está un poquito más claro nuestro trabajo y vamos a ir haciéndole los otros detalles quiero contarte que si es que te olvidaste mi nombre me llamo Gloria Venezuela soy artista visual y también soy pintora de la ciudad de San Fernando y estas clínicas para niños nos han llenado mucho el corazón porque nos gusta mucho trabajar con niños enseñarle la pintura acrílica es algo que nos emociona porque es una pintura que está hecha para niños es una pintura muy especial porque aparte de ser espesa tú también la puedes trabajar en forma aguada con mucha agua o también sola sin nada para hacerla que tenga cuerpo estoy en las redes sociales búscame en Instagram como colores de Gloria esa soy yo ahí vas a ver algunos trabajos cosas que se están haciendo en el día a día en el tiempo donde nos vamos a poder conocer un poco más pueden mandarme algún mensaje y ahí vamos a responder rápidamente y vamos a poder conocernos también estamos en Facebook en la página que se llama Gloria Venezuela artista y ahí también hay algunas cosas que he hecho en la ciudad parte de algunas galerías también trabajos en el mall trabajos en la calle trabajos que tienen que ver con los talleres con muchos niños y con algo muy bonito que este año que pasó hicimos en clase estuvimos con los papás y los papás también se atrevieron a pintar con los niños esto fue una innovación que hicimos con el permiso de la Casa de la Cultura y resultó algo súper especial porque hubieron muchos papás y mamás que pintaron con sus niños y esas obras las tienen ahora en sus casas algo bonito como para contar esta obra la hice con mi hijo porque esto no tan solo es para niños también para que tú invites a tu papá a tu mamá a tu hermanito más chico a tu hermano más grande vengan hagamos una pintura pintemos la pintura puede servir como centro de unión familiar ahora en este tiempo de encierro en este tiempo que estamos tan como pegados en nuestras casas y que no podemos salir dejando un poquito de lado las redes sociales y dejando un poquito de lado los computadores dando a lo mejor todavía jugamos 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 pero eso no nos trae nada bueno en nuestra mente lo bueno es hacer cosas con nuestras manos así que aquí tenemos una opción para que podamos pintar en nuestras casas algo lindo que va a salir de aquí de nuestro corazón quiero darte las gracias por haber estado con nosotros por haber visto estos videos y para que te atrevas puedes hacer algo lindo vamos a ver los detalles y les vamos a mostrar el cuadro terminado cuídate mucho una alegría una alegría de estar con ustedes de estar con ustedes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.